¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marco. A la 7 del mattia, noia. ¿Qué? ¿No tienes ni un día la cámara? No. No. Bueno, bueno. Te mateixa. Así que estos son unos altres tomtes que también han pagado la torta un pan. De onde, por venir, Hawk, Llan, y vamos a estudiar el pan aquí. ¡Ahí está mirándote que la puja el barco! ¡Eh! ¡Ese no anda ya! No, ¿no puede instar? No, lamenta. No, adelante. ... No problema. Chaval, cuando se agiri de copa A ver Si ¿Eh? Esta peça de la POD veus y aquí hay otros parquets y representa que ahora nos hemos de calzar toda la vestimenta de snorkeling y nos hemos de cobrar y nos hemos de cobrar y nos hemos de cobrar por aquí veus aquí hemos acabado de hacer el dinero, eh noia, eh noia, eh noia, eeey ayy, qué tal de digestión que vamos a cobrar ahora yo todavía quiero saber dónde están los nuevos oreos, por eso los nuevos oreos los oreos deben estar ya cagados deben estar ya cagados, picados y re digeridos los oreos ahhh agar 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 Para continuar con los últimos videos y para demostrarles una vez más cómo está esta mierda de país, aquí tenemos todo lo que sería toda la familia de cabros, cabros y cabros, que hay más uno por aquí. ¡Mira qué marcas! Todas ellas paseando por la pista de Aterrizaje. De aeroport, espera que el Zoom ahora se me va. ¡Zoom! Todas las familias de cabros. ¡Oh, todas ellas! ¡Piiiites! ¿Veis? Mira, aeroport de Comodo. Comodo. Cabretes. ¿Eh? Collons de dios que venen mala hòstia, que venen corrents. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!